¿Qué es el festival de Carlos Paz? ¿Qué es el festival de Carlos Paz? ¿Cómo fue el comienzo? La preventa de entradas que seguramente se los va a comentar, pero la verdad que nos pone contentos de que hayan comenzado con el pie derecho, como comenzó Carlos Paz también con este principio de temporada. El festival va a tener 12 noches, una noche previa, que es la entrada libre y gratuita. Lo que buscamos en esta edición es que la gente que nos acompaña venga a vivir una experiencia, no solamente la experiencia de venir a ver un artista, sino que de venir a ver todo lo que tenemos para ofrecerle en todos los sentidos, tanto la gastronomía, como el artista en el escenario, como lo que va a pasar en el campo de la jineteada, que todos los días va a haber más de 90 montas por noche, un espectáculo central. Aparte de los artistas, más de 40 puestos de artesanos. Hemos hecho una remodelación total del anfiteatro, de lo que son los puestos gastronómicos, lo que son mejoras continuas. Vamos a estar inaugurando un museo, el jueves en la previa del festival, así que están todos invitados a un museo donde va a estar reflejada la historia de estos 55 años del festival. Y para así empezar a transitar lo que van a ser las noches restantes, ahí tienen la programación, pero bueno, todas las noches hay una artista principal que va a subir aproximadamente a las 1 y media de la mañana, como son el viernes, van a estar los manceres santiagueños. Y también vamos a tener este año, vamos a poder contar con las artistas de Córdoba, como es la música de Córdoba, que por ejemplo, el viernes van a estar los manceres y Ulises Bueno. Siempre la idea es, sin perder la esencia, en la primera parte, estas 10 horas que dura el festival, abrimos las puertas todos los días a las 18 horas, y empieza el espectáculo de 19 horas todos los días, y la artista principal, como les decía, va a subir a las 1 y media aproximadamente. Y después tenemos otras noches, como es Ulises Bueno, como también va a ser la noche del lunes de los tequis, que va a estar La Barra, el martes de Sergio de Diaguillo, que va a estar Damián Córdoba, y bueno, después tenemos los sábados, como el primer sábado que va a estar Jorge Rojas, Aire, Natalia de Pastoruti, la subimos en la última hora, pero creemos que es esencial que esté, porque viene haciendo una carrera también muy buena. El domingo va a estar Luciano, digo los principales, pero hay más vecinas de artistas que van a pasar por el festival, ahí está, no quiero aburrir con lo que es la grilla, pero un poquito darle a conocer lo que van a estar. El miércoles van a estar Los Nocheros, Dugo Planacu, Rally Verde Nuevo, el jueves va a estar Abel Pinto, el viernes va a ser la noche del Chaqueño Palavecino, va a estar también Los Palmeras, también queremos esto de dar esta experiencia de la noche, de lo que es folclore, y la música tradicional como es la cumbia, como es el cuarteto, y el sábado ya para entrar en lo que va a ser el último fin de semana del festival, va a estar Soledad, el Chango Espacio, esa noche la hemos denominado los dos soles de una luna, empezó muy temprano y terminamos cuando amanece y sale el sol, y el último domingo coronando a los campeones, y también va a estar Lindy Lucio Rojas y Damas Gratis, y el Bonus Track, que es la última noche, que es el lunes 20, va a estar Pablo Londra, que locura, y dale que va, para cerrar estas 12 noches de Colón y Coraje. Bueno, vengo un poco representando lo que es la ciudad de Jesús María, y todo ese festival aparte que se arma detrás, digamos, en las afueras del festival, que para quienes hayan visitado, realmente es un mundo aparte, y bueno, un poco estamos nosotros a cargo de la organización de todo eso. Durante las 10 noches, como bien dijo Nicolás, aparte de todas las propuestas culturales, artísticas, ferias de artesanos, carpas gastronómicas, peñas que se montan, para que la gente que no decide ingresar al festival, pueda disfrutar afuera, también Jesús María se vive durante el día y durante la tarde, así que bueno, nosotros estamos hace muy poquito en la gestión, estamos preparando propuestas turísticas, acá justo, vamos a aprovechar que está el video, se pueden apreciar algunos de los atractivos turísticos que tenemos en nuestra ciudad, como la Estancia Jesuítica de Jesús María, tenemos la dicha de tener un patrimonio de la humanidad, a 200 metros del anfiteatro José Hernández, así que bueno, va a estar disponible para que se pueda visitar todos los días, igual que bueno, Torre Césped, Museo de la Ciudad, que son patrimonios locales de gran importancia para nosotros, y que tienen mucha historia y mucho por contar para todos los turistas. Aparte de eso, vamos a implementar algunas visitas y circuitos guiados, gratuitos, para quienes prefieran salir en grupo y recorrer las calles de la ciudad, así que bueno, vamos a estar en la esquina del anfiteatro, en las afueras, con una stand municipal, donde vamos un poco a reflejar todo esto, esta cultura, esta parte turística, artística de la ciudad, y desde allí van a salir, durante la mañana y durante la tarde, estos circuitos para visitar diferentes espacios, y uno de ellos también incluye el Festival de Jesús María, para que la gente pueda conocerlo también, cómo se vive la previa a la mañana, conocer esos espacios que a lo mejor estando una noche de festival adentro, uno no puede ingresar, ya sea camarines, escenarios, todos esos espacios. Así que bueno, también hemos implementado para este año un hashtag, que queremos que todos se sumen, ya sean vecinos de la ciudad, como los turistas que nos visiten y prensa, que se va a llamar, que es numeral Compartí Jesús María, que la idea es que a través de ese hashtag uno que suba una foto, un video de que está viviendo una experiencia en Jesús María, ya sea dentro del festival o afuera, lo pueda compartir en sus redes, y bueno, y empezar a dar un poco a conocer ese Jesús María, más allá del festival, y de las cosas que se pueden hacer en las afueras. Como para cerrar, también contarles que, bueno, termina el festival, nos descansamos, bueno, desde la organización del festival siempre se toma un descanso, bueno, nosotros seguimos trabajando, así que, con el objetivo de un poco romper la estacionalidad de Jesús María, y empezando a armar una grilla de eventos, actividades y acciones, a lo largo del año, que se las vamos a ir comunicando seguramente, para que, bueno, para que el turismo llegue a Jesús María todo el año.